Ni siquiera en uno en uno, los tres. Pues creo que menos, creo que fue como cinco pavos y poco. Uno con muy poco cada uno. Es que los juegos en PC están tirados. Entonces, me he replanteado que a lo mejor lo que termino haciendo... O por ejemplo, cuando sale un juego nuevo, el Mirage, por ejemplo. Si al final, por lo que sea, el canal con esto de hacernos todos los Assassin, pillamos peña de la comunidad Assassin. Gente, que os gusta Assassin's Creed, por favor. Ayudar a canales pequeños. Y a un chaval que lleva literalmente desde que es un putísimo grío jugando a esta saga, por favor. Quiero hacer realidad mi puto sueño. Os quiero mucho. No me hagáis llorar. Por favor, por favor. Hacerme feliz. Existimos. No, pero... Pero es eso. Imagínate que tira para adelante. Sabes, si de repente... Me puedo permitir... Llamar a los juegos del hambre. Sí, 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 sí. No, pero yo qué sé, tío. Estaría guapo... Tener... El... El este, ¿sabes? De decir... ¡Buah! Vamos a... Va a salir el Mirage dentro de... ¿Cuánto es? ¿Dos meses? ¿Sabes? Poder decir... No, vamos a hacer la saga entera. Porque vamos a tener la pasta como para pagarlo. Y es que empecé... O sea, donde en todos los sitios... A lo mejor suele estar por... ¿Cuánto es? 70 pavos. 80 pavos ya. 80 pavos ya. ¡Recoged con todas vuestras fuerzas! ¡Capitán por la borda! En... En Instant Gaming a veces... Los juegos nuevos están por 40. Los juegos nuevos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no... Y luego ya está la 90 que es la típica que dan a los streamers. Pues eso, ¿cuál quieres que busque? ¿La 30-80 o la 40-80? Vale, la 40-80. Bueno, vamos a ir directamente a PC Componentes. Para tener una tienda fija. Vale. Aquí están. Ordenar por precio más bajo. 1.200 pavos. Porque están rebajas. Pero en verdad cuestan 1.600. Pero tú puedes decir... Bueno, pues entonces miramos las 3.80 que seguro que están más baratillas, ¿no? Vamos a mirar las 3.80. 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 Gracias.